Comadre Plus, ya vámonos al día de chicas. Y bueno, el día de hoy yo voy a ser la patrocinadora oficial, su sugar mama, así que aprovechen perras que este dinero no es mío, es de varios y me ha costado. Me veo las piernas y digo, ¿sabes qué? Ahora sí necesito meterla al gym, ya parezco Fernando. Hoy te tuve cinco minutos en el despacho y la mitad siento que las piernas las quiero tener como tú. ¿Cómo ves si armamos hoy en el gym? No mames, oye, o sea, sí te hace falta ejercicio, güey, un chingo, pero ¿por qué hoy? Yo pensé que ya no se nos iban a ocurrir tantas pendejadas. O sea, güey, ¿estás viendo cómo estamos? ¿Y quieres ir a hacer ejercicio? O sea, ¿nunca haces ejercicio y hoy quieres hacerlo? Estás estúpido, oye, yo sigo medio pedo, cabrón. Ni en mis mejores días de la prepa. Vámonos, directitos al gimnasio. ¡Chodelas! ¡Chodelas! Las chicas nos vamos a chismear al salón de belleza y una sorpresita que les tengo por ahí guardada. Me emociona mucho este momento de chicas. Quizá pueda ser una buena oportunidad para unirnos todas y conocernos. Está tranquilo, está tranquilo. Para que saquen la cruda ahorita. Nos recibe un güey, es el güey que más cara de pendejo tiene en el mundo. No confío en un güey que trae cinturón de vestir. O sea, güey, ¿quién en su sano juicio, queriendo entrenar a otros güeyes haciendo ejercicio, usa cinturón de vestir, güey? O sea, eso no existe. Vamos a hacer diferentes ejercicios de fuerza, cardio, abdomen. Ay, güey, no quiero entrenar, cabrón. Hoy no. Descanso diez, cuatro veces. No, ya no estuviste muchas veces. Sí, sabrás, güey. Tenemos poca retención de memoria. Si quieres, ahí cómprame. Yo les voy recordando. No mames, verga. Creo que no fue tan buena idea venir acá. ¡Venga, señores! ¡Vámonos! Cada quien en un espacio. Venga, ábranse, ábranse. Están muy juntos. ¿Qué es? Está comprobado científicamente que después de una borrachera, si sigues borracho, alguno de tus amigos te lleva a hacer TRX, te cagas. Te cagas, se te sale la caca. No voy a desmayar en cualquier segundo. Al Chile, esta madre está súper intensa. Pinche fer está brinque, brinque como conejo a ver si no se zurra. Puedo vomitar. Güey, es que Chile ya no puede mantenerse de pie. O sea, glases así ahorita y se cae. Chile, parece que te vas a desmayar. ¿Estás bien? No. ¿Quieres adelantarte? Este día es el peor día de mi vida. El peor. Respira, Chile. Nos vemos el lunes. Vale, carnal. Ok, ya entrenamos, ya sudamos. Vámonos a la casa, por favor. ¿Qué nos tienes, Sugar Mama? Hoy soy su Sugar Mama. Llegamos al salón, así que dénse grasa, amigas. Yo sé que algunas no traen con queso las quesadillas o yo soy su Sugar Mama. Pídanse lo más caro. Oye, ¿y a quién vas a elegir? ¿A Swaggy Yagui o al Chicles? Chile se me hace un amor de niño. O sea, lo veo como un muy buen amigo nada más. Pues Yagui es como que, ah, nomás ahí estamos y ya. Pero bien que se te antoja. Pues sí, no te voy a decir que no. No sé si llega a pasar algo más, pero el que sí se me antoja, como para traerlo un rato ahí jugando, es Yagui. ¿Ya se besaron o ya hasta cogieron? No. ¿Se besaron, no? Nada más un beso. Pinche Yagui, hijo de su madre. Pues yo diría que aproveches, porque si viene Brenda, igual ni te lo deja, ¿eh? Pues bueno, te voy a hacer caso. Voy a tomar el consejo. ¿Y tú para cuándo con el gobernador? No creo. Resulta que Dania recordó que estudió en la escuela de monjas, que es una damita que usa la falda abajo de la rodilla. También yo tengo cosas afuera y tengo que arreglarlas primero y estar bien. Primero yo. La verdad es que este tema de mi ex, a mí sí me revolve un poquito las tripas, pero bueno, aquí estamos y vamos a ver qué pasa. Bueno, a mí no me gusta tener sugar daddy, pero ya me gustó tener sugar mami. ¿Qué sabes, eh? La verdad me la pasé súper, pero como que ya sé hambre. Ay, Karime, vámonos a tu restaurante. ¡Suscríbete y para mí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!